Todo está prácticamente listo para lo que será este año el recibimiento y el traslado de la antorcha en el cantón de Pérez Celedón. La intención es salir a las 5 de la mañana el 14 de septiembre desde la ciudad de San Ciro del General. Adrián Solís, director del Liceo Cine y coordinador de este recorrido, dijo que ya tienen el programa para la misma. Desde el Chiripó iniciamos, al frente del Chiripó en el parque. Sí, como a las 5 de la mañana la salida, le llamamos así porque es el primer recorrido, el recorrido A, que es hacia la Georgina. El recorrido B, que es la Georgina, San Isidro del General, y el recorrido C, que es San Isidro del General Convento, Río Sonador, donde le entregamos el fuego allá a Buenos Aires. Y ciertamente ya desde el año pasado habíamos involucrado a instituciones públicas, que ha tenido un éxito increíble, aparte de las que ya existían, me refiero a las que no son estudiantes de secundaria. En esta ocasión se contará nuevamente con la participación de funcionarios de unas 40 instituciones, quienes acompañarán a los estudiantes. En total se esperan a unos 200 participantes, entre alumnos y representantes de las instituciones. Que trabajan para ministerios y estudiantes de secundaria, públicos diurnos, nocturnos, sin ideas, están siendo representados. Y universidades, también una cantidad igual, entre San Isidro, Río Convento, que nos solicita una preparación, una organización. Para este año, dentro de las novedades está una nueva antorcha que se fabricó, la cual es más liviana. La misma fue presentada durante una reunión de la Comisión Cívica. Viendo la antorcha, vamos a llenar una antorcha, a la que nos dé resultados, liviana, muy bonita. Sí, se ha invertido, hemos pensado en ese detalle. Alrededor de 60 mil colones, es un material ultra, súper liviano, muy, muy cómodo. Ojalá que nos sirva, que la experiencia nos diga que está, bueno, está oficialmente probada. Vamos a ver qué nos dice ese día. Ya las condiciones del tiempo nos dirá qué. ¿Por qué se cambió la antorcha? Bueno, porque era sumamente pesada y aparte de eso ofrecía cierto riesgo. La idea es que el juego de la libertad esté en la ciudad a eso de las 10 y 45 minutos de la mañana del 14 de septiembre. Aproximadamente tipo 10, 45, 11. Una cosa así, es probable que bajemos el tiempo. Pero normalmente el acto cívico es tipo 11, 11 y media. ¿Y este año a qué le corresponde? Bajar el... ¿No, el del parque? El del parque, entregarlo al Liceo Sinaí. Una vez encendido el pebetero en el parque, el juego continuará su recorrido.